¿Qué es la canción? Además, no sé si se lo repetirá, pero es una de las que sabéis. Es la de la Stakey Up que hemos hecho antes de A para B. A ver si os acordáis de ver qué tal lo hacéis. La segunda vez que la quíen más práctica. Bueno, lo repasadmos, ¿vale? Todo el mundo arriba, que os la sabéis. Esta sí. Es la última ya. Venga, repetimos. 1, 2, 3, golpes, palmada. 1, 2, 3, palmada. Adelante, atrás y una vuelta. Muy bien. 1, 2, 3, palmada. 1, 2, 3, palmada. Adelante, atrás y la vuelta al otro lado. Muy bien. Ahora la D. 3, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 16, 17, 18, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 20. ¡Gracias! 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 Muy bien. Ahora, pues, vamos a firmar fotos a los que queráis. ahí en la salida que hay una mesa, ¿vale, chicos? Pero bueno, antes de todo recordaros que os hemos hecho al principio que queremos que paséis una feliz Navidad que, bueno, que sea la mejor de todos los cabellos, y que el año que viene, aún mejor de todos los cabellos nos hacemos, ¿eh? Venga, ahora filmad.